¿Qué es el hermano? Se presenta con la gran actitud de comprendernos, no de juzgarnos, dos, no de administrarnos órdenes ni decirnos lo que debemos hacer, sino a quien nos comprende y tal vez en última instancia el que nos demuestre que es lo mejor para nosotros, no que nos adoctrine, eso choca tremendamente Y por eso hay un gran rompimiento entre las religiones institucionalizadas y las últimas generaciones, por esta falla educativa, no es adoctrinar sino comprender Y Francisco es la encarnación de la comprensión Sí, sí, eso es lo que te hacía, la pregunta era como para que fuéramos descubriendo más a fondo la personalidad de Francisco ¿Por qué a Francisco le llegamos a decir hermano universal, hermano que queremos mucho? Quien conoce a Francisco de Asís, quien conoce su historia, quien conoce su persona, quien conoce su vida O sea, no puede dejar de llamarle hermano ¿Por qué? Porque es el hermano que abre su mundo Que es también, o sea, yo llego con alguien Y si de entrada percibo Que su mundo está cerrado Que su mundo no lo abre Eso automáticamente me pone como un bloque, ¿verdad? Entonces eso me retrae Y eso me impide dar ese siguiente paso Cuando yo me encuentro con alguien Cuando nos encontramos con alguien Cuando tú o yo me encuentro con alguien Y te abre su mundo Entonces Nos da la oportunidad Y nos invita a dar ese siguiente paso Que es el conocimiento, ¿verdad? Y Francisco, creo que la persona de Francisco tiene esa magia O sea que Uno se acerca a Francisco Y Francisco es tan transparente En su mundo, en su actuar, en su estar con los demás Que entonces nos invita Como que nos jala Nos invita Como que nos transporta a un mundo distinto En cuanto a las relaciones Que es lo que Lo que hizo con sus hermanos Cuando Francisco inició su camino Francisco No sabía Te decía hace rato No sabía que le estaba pidiendo a Dios O sea, que me está pidiendo Que cambie de vida Que inicie, que haga Y hay una cita de Francisco Que voy a leer textualmente Que está en su testamento En el escrito Casi final Que él escribió Y dice así Y después que el Señor me dio hermanos Nadie me mostraba Que debía hacer O sea, nadie le mostraba Que debía hacer Sino que el mismo altísimo Me reveló Y aquí es donde viene La fraternidad de Francisco Es la inspiración La inspiración divina Sino que el mismo altísimo Me reveló Que debía vivir Según la forma Del santo evangelio ¿Cuál es la forma Del santo evangelio? La cruz de Cristo El amarnos unos a otros O sea, vivir la fraternidad Pero regreso a lo que A lo que leía hace rato Después que el Señor Me dio hermanos O sea, el Señor Le da hermanos Y dice Y nadie me mostraba Lo que debía hacer ¿Quién me mostró Lo que debía hacer Con estos hermanos? Imagínate la diversidad De hermanos que llegan O de gente que llega con él Y solamente es Dios el que le revela El mismo altísimo Me revela Dice No que debía vivir Como hermano Sino que debía vivir El santo evangelio Pero ¿Cuál es la raíz De la fraternidad? El santo evangelio O sea, ¿Cuál es la base Del amor De unos a otros? El evangelio ¿Cuál es la base De mirar por mi hermano? El evangelio Porque ¿Cuál es de los ¿Cuál es el principal? Amarse unos a otros Y amar a Dios Con todo lo que eres Con todo lo que Lo que tienes Y amar al prójimo Entonces ¿Cuál es la base De la fraternidad? El evangelio Entonces Él dice El altísimo me revela Que debía vivir Según el santo evangelio O sea, el altísimo Le revela Que debía vivir Como hermano Con los demás Y digo esto Porque no pensemos Que para Francisco Fue Fue tan sencillo Fue tan fácil Descubrir Bueno, encontrar Descubrir Y caminar El camino O el sendero De la fraternidad No fue fácil No pensemos Que porque era San Francisco Porque era Buena gente Porque era Un hermano Ejemplar Le fue fácil Claro que no O sea Le fue tan difícil Como a ti Y como a mí Y como Y como a todos Los que tratamos De relacionarnos Con los demás Pero ¿Qué es Lo que sucede En Francisco Para que Él Camine Y él mismo Lo dice El Señor Me dio hermanos ¿Tú sabes Lo que es llegar A decir El Señor Me dio hermanos Tú sabes Lo que es decir Emanuel Tú eres mi hermano Yo soy tu hermano Y aquí te hago La pregunta A ti ahora ¿Qué se necesita Para llegar a decir Tú eres mi hermano? Aparte de lo que comentamos Hace rato La comprensión Como le escucha ¿Qué es Lo que Lo que necesito Para decirte Tú eres mi hermano El Señor Me dio hermanos Francisco No dice El Señor Me dio compañeros El Señor Me dio amigos El Señor Me dio Me dio conocidos Dice El Señor Me dio hermanos Emanuel ¿Qué es? Bueno Antes que nada Hay que verlo Desde este punto de vista Cuando ya se emplea Y sobre todo En aquellos entonces La palabra El hablar de Me dio hermanos Es Me dio mis iguales Que ese es Un factor De la verdadera Sencillez Y la humildad Somos iguales Por eso Hace unos minutos Yo comentaba Ese rompimiento Que hay también De alguna manera No con Francisco Ni con el Evangelio Sino también En parte con la Iglesia Perdón Pero nadie que me dice Yo soy Monseñor Su Excelencia Y me rinden Y te decía Ya no te presentas Como mi igual Ya no te puedo ver Como hermano A Francisco sí Porque me dice Hermano Porque me ve Como un igual Idéntico a él Sí Idéntico a él Ahora que Hace rato que decía Cuando Que cuando llegamos Con el otro Y Y sentimos que es Que se pone como un bloque Si yo llegara Y te dijera Emanuel Con lo que dices tú Te doy mis títulos Por delante Soy el padre Eusebio Con cinco títulos Que no los tengo Con cinco títulos Como estás Hasta Eso como que Hasta te evita Acercarte Como decir Jesús con tantos títulos Yo como me voy a acercar A este A esta persona A este A este señor Yo me cuando llego Y le digo Que tal Emanuel Soy Eusebio O soy el hermano Eusebio O soy el hermano tal Eso Lo que decía Hace rato Rompe la barrera Rompe el bloque Y me permite Entrar Yo si creo Y en esto ya tenemos Un gran ejemplo Yo si creo que En la iglesia Falta como esa calidez Y falta Abrir el mundo Abrir nuestro mundo A los otros Y te digo Que tenemos un gran ejemplo Y por supuesto Que es El ejemplo En el Papa Francisco Se ha comentado Mucho verdad De por qué elige El nombre de Francisco El como se presenta A los demás Se presenta Como el hermano Se presenta Como el amigo Se presenta Como Como el que El que te escucha Se presenta Lo que decías Como el igual Soy un ser humano Soy su pastor Me toca a mi Acompañarles Me toca a mi Guiarles Pero No es lo mismo Guiar Desde los títulos Desde Desde todos los títulos Que podemos poner Que acompañarte Desde esa igualdad Y entonces Cuando te acompaño Desde el igual Entonces surge Como la confianza Me acerco a ti No porque No porque tengas los títulos Me acerco a ti Porque somos iguales Porque sé que me puedes Comprender Que me puedes escuchar Que me puedes acompañar Que me puedes brindar Que me puedes ayudar Que me puedes también Reflejar Que me puedes compartir Todo eso Creo que lleva El título de hermano El que te acompaña El que te guía El que comparte El que abre su mundo El que te escucha El que se sienta A la par contigo El que se levanta A la par contigo El que camina A la par contigo El que es capaz De acercarse El que es capaz De bajarse Bueno Todo eso Estoy Siendo como El recuento De lo que me imagino Es ser un hermano Y de lo que he experimentado yo También El título de hermano ¿Verdad? Es el que está contigo El que te dice Mira Estamos En igualdad Y como tu hermano Te acompaño Esto Francisco Es lo que Lo que vive Y descubre Aquí es donde Sigo insistiendo Esto Esto que Francisco Descubre Y enseña No tiene otro título Más que calidez Humana Sencillez Y humildad Que tú decías Ahora podré Si quieres Hermano Por cierto Por cierto Este Acá en Trenú Este El Papa Se Toma un gran reto Muy muy grande Tomando ese nombre Muy severo Pero bueno Este Cuando hablamos De esta igualdad Y de esta Visión De que Si somos iguales Estamos con el objeto De Darnos una mano Los unos a los otros Para que todos Semos felices No nada más yo A todos Este Eso Significa La máxima Evolución Del espíritu humano Pero tiene Un inconveniente Atenta Contra los intereses De las minorías Pero atenta Contra los intereses Mira Yo creo que todo A ver Todo cambio Toda nueva forma De De vida Toda nueva forma De caminar Siempre Atenta Contra ciertos intereses Cuando Cuando digo atenta Me viene a la mente Por ejemplo Cuando Jesús En el evangelio Enseña esta dinámica Porque el Pues a Francisco Se inspira en En Jesús Y en el evangelio Cuando 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 Jesús En el evangelio Inicia esta nueva dinámica De relaciones humanas Atenta Atenta Contra Contra un poder Atenta Contra unos Dirigentes Atenta Contra Una forma Una forma ya Encarnada De relacionarse Entonces viene y dice Jesús viene y nos dice Y eso es O sea eso es maravilloso Él viene y nos dice Hay una nueva forma De No una nueva forma Hay una manera distinta Más bien Una manera distinta De relacionarse A como ustedes Lo han hecho De De esa pirámide De esa De esa jerarquía De ese Yo estoy aquí Y tú eres menor Y estás Estás allá O eres inferior a mí Y estás de aquel lado Yo soy superior a ti Estoy de este lado Jesús llega Y ves todos los Los ejemplos Que nos da Jesús O sea se sienta Come Está con los pecadores Los toca Una forma importantísima O sea toca Al enfermo Les da la mano Los levanta Les ayuda Se pone Junto con ellos Bueno Esta es una nueva Una nueva forma De relacionarse Que es la que nos enseña Jesús Y eso Emanuel Atento En su momento Atento Es que aquí también Hay un gran inconveniente En lo que Bueno Valga La palabra inconveniente De lo que hizo Jesús Jesús Cometió Un error social Que le costó La vida Porque Pues dijo la verdad O sea Esa actitud Humana Fraterna De comprensión De igualdad De De contemplar A Dios Que no es el emperador Sino Es el padre Pues de todos Y nos ama Ama A todos igual Si Tiene el gran inconveniente Pues de que es la verdad Y decir la verdad Cuesta la vida A Francisco No le costó la vida Pero a Jesús Si Y todavía Existen muchas personas Que le sigue costando La existencia El decir La verdad Porque el evangelio Es fundamentalmente La verdad La verdad Si Camino Verdad Y vida Mira Yo no diría Que cometió Como un error social ¿Verdad? Cometió Eh A ver No tanto que haya cometido Se atrevió A Lo que dices tú Decir la verdad O sea Se atrevió Él sabía Socialmente Que lo que estaba diciendo Iba en contra de O sea No en contra de la ley Porque a veces Le decían que era un No pero si De los intereses Y eso es lo más grave Eso es lo que Lo que Lo que quiero decir Que cuando él Se atreve a decir la verdad Entonces va en contra De los intereses Pero se atreve Bueno Continuamos Y continuamos en un momento